Un candidato defenestrado y condenado que resurge como favorito, un presidente que se queda sin energías, un atentado, una renuncia, una sustituta. En el país de la política espectáculo, ¿hay margen para un último giro en esta historia? Soy Juan Luz Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿puede Kamala Harris ganarle a Donald Trump? Una cosa antes de empezar. Tenemos una superoferta para ti. Por solo 3,25 euros al mes, puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Y ahora, además, podrás ver antes que nadie las entrevistas de Un Tema al Día, que ya sabes, están en exclusiva en Podimo. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promo Podimo. Joe Biden se retira de la carrera presidencial. El presidente, que tenía derecho a volver a presentarse, ha decidido en el último momento no hacerlo. Aunque él quería, pero la edad no le ha perdonado. Él quería, pero el estado de nervios de su propio partido era ya incontenible. Biden quería, pero con el rival que tiene enfrente no está la cosa para jugar con fuego. No vamos a abundar, ya no toca, por compasión, en los lapsus y en los errores, en la agonía que habría sido una campaña electoral de cuatro meses para Joe Biden. Miremos al futuro. Su renuncia abre un episodio nunca visto en Estados Unidos. Nunca un candidato, y menos un presidente, se había retirado después de ganar primarias y a unos días de su nominación oficial. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién? Todo apunta a una mujer de raíces jamaicanas e indias, pero no especialmente popular, entre el electorado de Estados Unidos, la vicepresidenta que eligió Biden, Kamala Harris. En unas elecciones cruciales para Estados Unidos, ¿puede hacer Kamala Harris con Trump lo que ya parecía imposible para Joe Biden? María Ramírez, corresponsal internacional del diario punto es. Hola. Muy buenas, Juanlu. María, al final Biden ha tenido que renunciar. Te quiero preguntar lo primero, ¿por qué sabemos de las últimas horas, no ya de los últimos meses, de las últimas razones que han llevado a Joe Biden a ceder, a decir, bueno, de acuerdo, lo dejo? Pues las últimas horas de un Biden enfermo con COVID, realmente un poco dramático, han sido de mucha presión. Es verdad que las últimas horas se unen a una presión de ya de semanas, ¿no?, organizada en público y en privado, sobre todo por Barack Obama y Nancy Pelosi. Por lo que sabemos también, pues Biden estaba bastante enfadado con ellos, sobre todo con su amigo y antiguo compañero de ticket Obama, pero bueno, sobre todo es que habían salido en público muchos congresistas, senadores y realmente era la élite del partido que, por otra parte, se había dado un poco cuenta de lo que ya decían los votantes, aunque no tuvieran otra opción en las primarias demócratas, pero que en las encuestas y en las entrevistas anecdóticas se veía que estaban preocupados por la edad de Biden. Y es irónico porque en parte esto es por el foco de la estrategia del partido republicano y en realidad en las últimas semanas pues habían dejado de hacer estos anuncios o esta publicidad más o menos encubierta contra Biden porque le preferían de candidato, o sea, un poco se les había ido la mano, ¿no? Pero bueno, pues para Biden la verdad es que la presión era demasiado grande de su partido o de los líderes de su partido, las encuestas diciendo que la mayoría de los votantes pues preferían otro candidato y los donantes, claro, congelando los fondos. Explícanos algo más de eso último que has dicho de los donantes, los donantes de dinero, que en España no es una figura tan influyente en las campañas electorales. ¿Qué papel han jugado en la renuncia de Biden? Lo que sabemos es que uno de los momentos clave, digamos, de estas últimas semanas fue justamente un evento de donantes en California donde estaba Josh Clooney, que es uno de los que salió a pedir a Biden que se retirara y además es uno de los no solo grandes donantes sino promotor de otros donantes de Biden. Y esta gente que estaba en ese evento eran entre los que expresaron preocupación. No es que la campaña de Biden no tuviera fondos porque, bueno, pues digamos que todavía tenía mucho armario, pero sí que había algunas señales de que grupos de donantes de momento estaban congelando las nuevas inversiones, digamos, las nuevas aportaciones a la campaña un poco con la excusa de que había incertidumbre y que preferían esperar. Porque también si hay otro candidato, como ahora va a suceder, pues esto puede suponer un problema legal. Si tú donas a Biden y luego Biden se retira, pues luego se puede cuestionar qué pasa con esos fondos. Entonces, un poco con la excusa de la incertidumbre, lo que estaban haciendo muchos grandes donantes era de momento parar a ver qué pasaba. Y esto pues era una amenaza, obviamente, para la campaña de Biden-Harris. Bueno, pues vamos a hablar de Kamala Harris, María. Biden la señala inmediatamente después de anunciar su retirada. ¿Cómo hay que interpretar que haya apostado por ella? Era lo esperado porque ella es su vicepresidenta, ella es la persona ahora mismo con un nombre más reconocible dentro de los posibles candidatos demócratas, ella es la que tiene también la estructura de campaña ya montada, porque bueno, pues en estos últimos meses obviamente ella ha estado haciendo campaña dentro del ticket con Biden y de hecho más que el propio presidente. Y bueno, digamos que de alguna manera Harris lo ha trabajado, porque después del debate, que fue tan desastroso para Biden, pues no se ha movido, no ha dado señal en público de criticar a Biden. De hecho, pues para evitar que fuera identificada con filtraciones en los últimos días ni siquiera hacía los encuentros habituales con la prensa que viaja con ella, que es algo que en Estados Unidos se hace muy a menudo. Y bueno, obviamente tiene que haber un proceso de selección, no es que Biden decida el candidato, pero esto es muy notable, igual que el hecho de que la hayan apoyado los que podrían ser o los que podrían haber sido sus rivales en esta improvisada, digamos, nueva votación o nueva carrera para la nominación demócrata. En particular, pues la gobernadora de Michigan y el gobernador de California. Pero vamos, no está hecho hasta la convención que empieza el 19 de agosto en Chicago. Ahora te pregunto por lo ideológico, pero empecemos por lo simbólico. Si le gana a Trump, Kamala Harris sería la primera mujer presidenta de Estados Unidos, algo que Hillary Clinton no llegó a conseguir. Y además, Harris, también en el plano de lo simbólico, es hija de migrantes, aunque criada en la élite. Sí, Kamala Harris tiene un perfil peculiar, de hecho, bueno, en eso también se parece a Obama, ¿no? Porque tampoco era Obama el afroamericano con la experiencia a lo mejor más clásica, ¿no? Harris es hija de un inmigrante jamaicano y de una inmigrante india. Eran unos jóvenes que se conocieron sus padres en la Universidad de Berkeley en los años 60 y luego se convirtieron en profesores universitarios. Ella tiene una experiencia un poco distinta por haber crecido en ese momento también en California, en una comunidad inmigrante y a la vez muy inmovilizada. Ella creció sobre todo con su madre. Sus padres se divorciaron y su madre era una mujer con una identidad muy fuerte, muy sofisticada, profesora universitaria y que a la vez sufría la discriminación. Harris no tiene la experiencia, digamos, de la pobreza o la desigualdad, pero sí de la discriminación y también la experiencia de ser una familia migrante, que eso es lo que puede conectar con parte de la población y, bueno, pues a lo mejor con parte de la población latina de segunda y tercera generación que se sienta identificada con esta experiencia suya, ¿no? Es un poco distinto, por lo tanto, que la comunidad negra, aunque también se espera que obviamente ella, que se presenta como una mujer negra, fuerte, independiente y que así la creó su madre también un poco pues por la comunidad donde vivían, pues esto se supone que movilizará también sobre todo a las mujeres negras, que son una parte muy importante del electorado para el Partido Demócrata. Pero digamos que no es exactamente lo que a lo mejor tradicionalmente se identifica con la comunidad afroamericana. De hecho, en su momento fue muy criticada por comunidades afroamericanas por ser como fiscal demasiado dura en delitos relacionados con la exclusión social, ¿no? O sea, digamos que pedía condenas muy duras que afectaban normalmente a hombres negros de zonas empobrecidas, ¿no? Que todo esto es un gran debate en Estados Unidos que tiene una cantidad de gente en la cárcel totalmente desproporcionada. En todo caso, María, ¿cómo definimos políticamente a Kamala Harris? Harris es una centrista del estilo de Obama o del propio Biden. Es más progresista en algunos temas, por ejemplo, en asuntos de raza y de igualdad. Es muy firme, aunque bueno, esto también se podría decir de Biden o de Obama, en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres. Pero bueno, digamos que Harris ha tomado esto desde hace muchos años como una de sus luchas. Está marcada por su experiencia como fiscal general. Fue dura en la persecución de algunos delitos que además afectaban sobre todo a hombres negros, pues delitos de drogas. También es verdad que cuando fue fiscal general se atrevió, digamos, con algunas causas con las que no se atreven otros políticos de su partido. Por ejemplo, la batalla contra las tecnológicas. Facebook y otras plataformas que además, pues obviamente California, Silicon Valley, era como un gran asunto. Digamos que desde que es vicepresidenta también ha evolucionado, igual que Biden, digamos, un poco hacia la izquierda del partido, sobre todo influida por algunas de las figuras más progresistas como Elizabeth Warren, que bueno, fue su rival en algún momento, pero también ha sido aliada. Aquí siempre hay la duda, María, de si para derrotar a Trump se necesita una anti-Trump o un anti-Trump, o si lo que hay que hacer es intentar no polarizar con Trump y presentar a alguien que tenga como un perfil más, bueno, ambivalente, ¿no? Se decía que Joe Biden le ganó a Trump precisamente porque su perfil no era tan antitético. Era un señor mayor, blanco, que no asustaba tanto como podría haber sido Bernie Sanders, ¿no? Que era su rival en las primarias, por mucho que a un votante de izquierda le hubiera encantado Bernie Sanders. En el caso de Kamala Harris, ¿cómo hay que interpretar sus posibilidades en este sentido? Claro, Harris tiene más energía, más frescura, pero también desde un punto de vista electoral, pues los riesgos que entraña ser una mujer, ser una mujer negra en Estados Unidos, donde pues obviamente hay mucho machismo, mucho racismo y no solo en la derecha. Pero digamos que Estados Unidos ya está muy dividido, muy estable el electorado en sus posiciones y lo que se espera es que movilice más a los demócratas. Es decir, los republicanos ya parece que están muy movilizados con Trump, que es alguien que excita muchas pasiones, ¿no? Entonces es verdad que Harris puede tener más oposición que Biden en algunos sectores, pero la historia es que probablemente esos sectores, que son los más trampistas, digamos, ya estén muy movilizados. Todo puede cambiar porque ser candidata contra Trump no es lo mismo que participar en unas primarias o que ser vicepresidenta. Pero, María, no es que Kamala Harris haya sido precisamente en todo este tiempo una política especialmente popular. O sea, Biden la elige como vicepresidenta, pero no precisamente por su popularidad. Sí, en las primarias demócratas de 2020 no le fue bien. De hecho, se retiró relativamente pronto. Bueno, pues luego es verdad que en la campaña presidencial, esa tan extraña, ¿no? En medio de la pandemia, pues sí que aportó. Y bueno, ha sido una vicepresidenta impopular. Es difícil separar un poco su papel de un poco la impopularidad general de Biden. Es verdad que Biden tenía ahora mismo una impopularidad mayor que la suya, pero también mayor que la de Trump. Pero bueno, eso, Kamala Harris, antes de todo este momento, movimiento, pues tenía un índice de desaprobación de 50% y pues una aprobación o visión positiva de la gente del 38%. De todas formas, Trump es todavía más impopular y va por delante en las encuestas, ¿no? O sea que vemos un electorado pues muy dividido. Entonces, María, para terminar, la pregunta que se te volverá como un boomerang dentro de cuatro meses, ¿crees que Kamala Harris puede ganar las elecciones contra Donald Trump? ¿Quién sabe? Así las responsabilidades eran más reducidas cuando me equivoqué o acierte. Lo que sabemos ahora mismo es que la carrera es muy complicada para los demócratas. Trump, por lo menos antes del anuncio de Biden, era el favorito en los estados clave porque al final las elecciones en Estados Unidos se deciden en unos pocos estados. Pero lo que también sabemos es que si Harris es la candidata, movilizará a dos grupos que son esenciales y, bueno, con los que básicamente ganó Biden en 2020. Las mujeres latinas y, sobre todo, las mujeres negras, que realmente son las que han mantenido, digamos, el apoyo al Partido Demócrata de la manera más fiel. Y, bueno, pues hace cuatro años hubo también mucha oda, las mujeres negras han salvado Estados Unidos. Las encuestas sobre Trump sí que muestran, antes por lo menos del anuncio, que Harris lo tendría un poco más fácil que Biden para ganar a Trump. Pero, bueno, pues también aquí hay un poco de todo. Lo que sabemos es que, pues a los demócratas les ha movilizado. Porque, bueno, pues solo el domingo el partido recaudó como 50 millones de dólares en un ratito, o no, en una tarde. Pero, desde luego, Harris tiene una montaña que escalar. María Ramírez, corresponsal internacional del Diario.es. Muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos... Asesinatos, desapariciones y misterios que te tendrán en vilo. Las historias más impactantes, con o sin resolución, en podcast como Mimicidios. Únete a nosotros, bestias o caso criminal. El mejor true crime, disponible en exclusiva en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos del Diario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es barra promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es. En eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.